Así va la reincorporación, un informativo de Prensa Rural. Titulares Jóvenes por el territorio y la paz, campamento juvenil en Mesetas. Tejiendo paz, la confección como reincorporación socioeconómica. Sesionó el Consejo Departamental de Reincorporación del Meta. Del 18 al 22 de octubre se desarrolló el campamento Jóvenes, Territorio y Paz, una iniciativa impulsada por el programa Ambientes para la Paz, enmarcado en el proceso de reincorporación de las FARC a la vida civil. La actividad, adelantada en el asentamiento Simón Trinidad, en Mesetas, Meta, contó con la participación de 80 jóvenes de 7 municipios del suroriente del país, quienes trataron temáticas como las agendas ambientales en Caquetá, Meta y Guaviare, y el uso de nuevas tecnologías para la información y la comunicación. Este campamento juvenil contó con el apoyo del Consejo Noruego de Refugiados, el Ministerio del Medio Ambiente y la Fundación Colombiana Excombatientes y Promotores de Paz, FUSE Paz, en el marco del programa Ambientes para la Paz. Tejiendo Paz, Confecciones como Reincorporación Socioeconómica Un grupo de excombatientes de la FARC-EP proyecta su reincorporación socioeconómica a través de la cooperativa de confecciones Tej Paz. Con un pequeño taller en el sur de Bogotá, esta iniciativa se viene perfilando desde hace seis meses como alternativa económica para sus afiliados. Tej Paz es un emprendimiento autogestionado del que hacen parte 30 excombatientes provenientes del Espacio Territorial Antonio Nariño de Icononso, Torima. Sesionó el Consejo Departamental de Reincorporación del Meta El pasado 23 de octubre se realizó la segunda reunión del Consejo Departamental de Reincorporación del Meta en el Espacio Territorial Uriah-Rondón, ubicado en la vereda Playa Rica del municipio de La Macarena. La reunión estuvo encabezada por la gobernadora Marcela Maya y contó con la participación de la Misión de Naciones Unidas, delegaciones de los espacios territoriales y nuevos asentamientos y funcionarios de entidades nacionales y regionales. En esta sesión, entre otras conclusiones, se acordó la implementación de un proyecto productivo de ganadería que será apoyado con recursos de la gobernación. Así va la reincorporación, un informativo de prensa rural.